El sábado, perdía del agua, salía a las 4 y media de la tarde de trabajar y fui a donde trabajo de noche, de silencio, fui, me puse una bermuda para bañarme en el agua, dejé mi cartella en mi teléfono arriba de la cama y salí, me fui. Cuando llegué, regresé a las 6 o casi a las 7, regresé a mi trabajo, abro la puerta y veo a todos los regueros, digo, bueno, pues se metí en, luego bajo de nuevo a ver en el patio y veo una escalera que está frente a una puerta de cristal. Bueno, se llevaban mi teléfono, 19 mil 500 pesos, me cagaban, la licencia de conducir, el carnet de la policía, batallón comunitario, que son un segundo cliente, los motores de motor. ¿Todo eso estaba dentro de la cartera? Sí, en la cartera. ¿El dinero también estaba dentro de la cartera? ¿Dónde fue eso? Necesitaba limpia. ¿A qué hora usted presume que pudieron entrar entonces a la vivienda? Eso fue de 5 y media a 6. ¿De la tarde o de la mañana? De la tarde. De la tarde. ¿Algún tipo de sospecha? No, bueno, todavía no, porque yo, hay una escalera que es de un vecino, un vecino y veo que esa escalera es la que está allá. Yo todavía no le pongo la mano a la escalera, está ahí todavía donde estaba, donde había. Cuando usted abrió la vivienda, ¿se pudo percatar por dónde entraron? Sí, 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 donde está la escalera, pues, ahí. ¿Violentaron algo? Eh, lo que está, sacaron cristal de ahí. ¿Es la primera vez que usted ocurrió por ahí? Sí, 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 la primera vez. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? No, vamos a ver, para investigación, vamos a ver lo que hay. Yo lo que quiero, los documentos, eh, no quiero dinero, que se quede con ellos. Eh, los documentos, solamente. ¿Específicamente en qué calle fue esto? Eh, Sector Olimpia, en la principal. Bueno, ¿su nombre es? Vera García, también. Repítame, ¿qué le llamaron? Eh, 19,500 pesos, el carnet de la policía, patallón comunitario, con poférea de motores, cédula y la licencia de conducción. ¡Gracias!